Tú sabes que yo no te molesto, pero no me gustan los pretextos Voy a ponerte otro mensaje de esto, pa' ver si después puedo ponerte esto Esto es más chichal, ya me decidí, vístete que voy por Miguel Agarraremos el tono con Blacklight y por con Bacardi Alright, alright, veneme, ta' que arden Yo no quiero tramo, quiere que te rompa, sé que me gusta a ti Maleta, no quiero tramo, quiere que te rompa, con la misma, abre la boca No quiero tramo, quiere que te rompa, quiere que te rompa, quiere que te rompa, quiere que te rompa Pa' de no el man Óyeme girl, quiero pasar la noche encima de ti Y darte por ahí Y darte por ahí Darte por ahí Y darte por ahí Óyeme girl, quiero pasar la noche encima de ti Y darte por ahí Y darte por ahí Darte por ahí Perdocis Naturin Taku te amé Defensa tu sacramentos, aquí te bloqueame, borrame y acorralame Si fuma se enrolame, la cabeza si calame Pero dime que tú quieres mami, quieres más déjame Michael y Manuel, Joel y Randy Tú no eres puta, te gusta el bicho 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 Me dijeron que la gorda te secuestro Me dijeron que la gorda te secuestro Tú no eres puta, sacude, sacude el culo, sacude el culo Tú no eres puta, te gusta el bicho ¡Sagúdelo!